La Casa Pymé en Villa Martelli se puso en marcha. Volvió sin haber ido a ningún lado. Resaltaron que esta situación es de puertas abiertas, a punto tal que entre los presentes había gente de la Cámpora, Colina, Frente Grande, Socialistas, Radicales, incluyendo al sector obrero, en la figura del Secretario General de la Zona Norte, estoy refiriendo por el lado de la CGT obviamente, José Luis Casares. Dissertaron varios, pero Perfección Bonaerense tomó la palabra del empresario Pymé de Remedios de Escalada, Francisco Torrey. Aquí la palabra del presidente honorario de la asociación Pymé. Un lujo. Y cuando yo lo digo en territorio, digo que esta América negra, morena, india, esta América que nos pertenece, que nos da todas estas tonalidades que tenemos nosotros acá, y algunas tonalidades más fuertes cuando uno va para el lado del Caribe, necesita generar autodespensa de masas. No la guerrilla. La autodespensa de masas es tener conciencia de qué momento histórico estamos. Esta América morena se tiene que unir. Pero los grandes grupos económicos, pero también el Estado, y los lugares donde el Estado tiene presencia, tienen que tener un contacto muy fuerte con nosotros, para darnos fortaleza y capacidad de supervivencia, y para abrirlo y ayudarnos a abrir los caminos de esa articulación. No dejarnos afuera, porque de una u otra manera, estamos afuera, quieran o no estamos afuera. Es una decisión política la que tiene que tomarse para articular un proyecto de relaciones entre Pymes y Latinoamericanas. Y se sorprendería mucho, yo tengo mi visión particular, y se sorprendería mucho si estuvieran en mi cabeza pensando lo que yo estoy pensando, que yo he visto andando las cosas que podría tener la Argentina como mercado. ¿Qué pasa en Venezuela? Me iba hablando con Chávez y me quedé helado, estábamos yo en Juan. Y dijo que la oficina de negocio de Venezuela estaba en, no creo que en la localidad de Estados Unidos. Le digo, pero vamos a decir, estamos en el siglo XXI y tenemos la oficina en Hudson. Ahí tenía la oficina. Le digo, tenemos que tener en Saludna, en Buenos Aires, en Montevideo, en algún lado de eso, el 80% de lo que consumen, lo compran, lo necesitan, lo tienen que comprar. ¿Por qué no lo compramos entre nosotros? ¿Por qué no intercambiamos bienes? ¿Por qué no hacemos un comercio compensado? ¿Y por qué las Pymes no somos sujetos a esa articulación económica? Estamos ante grandes dificultades y podemos tener algunos tropiezos. Pero como hoy ya es más fuerte, si nos caemos una vez nos paramos, si nos caemos dos nos paramos, si nos caemos tres nos paramos. Y si nos caemos mil veces, nos paramos mil veces. Porque lo que vale es la voluntad de pararse. Y yo sé que los que están acá tienen la voluntad de pararse. ¿Para qué? Para que un gráfico que diga cuántos pobres hay, que es una mirada, hasta tiene un grado de... A mí me produce una reacción negativa, los gráficos. Los pobres tienen un rostro, tienen mirada, tienen un cuerpito. Están ahí presentes. Si uno vive en un barrio, como yo vivo Ramiro Escalada, o cualquier otro, digo Ramiro Escalada porque yo vivo ahí, y todavía tenemos bolsones de pobreza, no es solamente un problema de Estado. Y de esto quiero dedicarle un parra. Es un problema del Estado y la sociedad. Vení, volá, vení. LARAY, 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 LARAY.